Dices que has pintado zapatos para esta marca, ¿verdad? No, para la marca no, pero has pintado sus zapatos. Y yo tengo que contactar con ellos en algún modo. Sí, es necesario. Tengo tres o cuatro marcas, tengo Zara, tengo ganas de trabajar para ellos. Es lógico. Es lógico, pero ninguna gana. ¿Qué importante es la buena publicidad? Por eso, por ejemplo, no he ido todavía a buscarle. Sé que les quiero, les necesito de algún modo, pero que ellos no me pedían nada más que esto. Qué importante es la buena publicidad, ¿eh? Qué importante es saber vender una imagen con elegancia. Los artistas son la vanguardia del pensamiento y realmente el aguacatismo es un logotipo impresionante. Que tiene muy poco costo y que es muy elegante realmente a nivel de galería de arte. De San Francisco. Creo que es un logotipo gubernamental. ¿A qué te refieres? Hombre, un regalo institucional. Me refiero... En principio te define perfectamente como situación geográfica. Te hace famoso en el mundo. Te hace constar en Europa que tienes el mejor clima de Europa. Tiene pocos costos. Es muy interesante esta propuesta, ¿verdad? No, pero no es tanto esto como que depende mucho de la cantidad, en realidad. Efectivamente. Depende del contrato. Depende de la cantidad. ¿Del contrato? Exactamente. No, no. ¿Y de qué traste? Sí, sí, sí. No, eh... Gracias, Ian. Gracias por pensar en... En esta gente porque me consta que como yo la quieres. No, no. Yo quiero el pueblo y que haya una dinámica diferente me interesaría. A nivel individual me interesaría, pero para que funcione... ¿Qué prefieres, que te lo compren aquí o te lo compren en California? A mí me da igual. A mí lo que me interesa es estar aquí haciendo... Ah, muy bien. Bueno, que me... Dime una cosa. Oye, ¿qué performance quieres preparar ahora? Bueno, es más bien una idea porque está todo preparado. Ajá. No paras de trabajar. Wow. Almuñécar, cuna del aguacate y lugar de residencia de un artista genial, Jan de Francisco. Absolutamente cosmopolita. Puede vivir en Berlín, en Miami, donde él quiera. Pero ya lo habéis oído. Ama nuestro Almuñécar, cosas que pasan en la vida, ¿verdad? No es el único, ¿verdad? Qué difícil es ser un creativo de semejante envergadura, amigo mío. Qué difícil es crear una y otra y otra y otra y otra y otra y otra obras de arte. Cualquier día me da miedo que te ofrezcan algo, Jan, cuando me dijiste que quizá tenías que moverte casi me infarté. Porque tu talento no tiene repuesto. Y tu espíritu tampoco, amigo mío. El aguacatismo. De Almuñécar. De un señor francés que es más español que yo. Me insistiría sobre el hecho que esto pudiera crear empleos locales. Exacto. ¿Has visto que cada carita tiene su personalidad? Claro, que es un proceso. En fin, me imagino que los responsables saben lo que es una edición limitada de arte, ¿verdad? El artista siempre ha sido un transformador de sociedades para bien. Claro, claro. Y como les comento, Modigliani, 1915, detención y cierre de una exposición por sacar una chica desnuda en una galería de arte de París, en fin, no sé. Hay que tener más cabeza, más cabeza y más apertura. No, sobre todo es que somos en el siglo XXI, así que... Donde hay muchísima competencia, ¿eh? Esto ya no son los romanticismos del siglo XX, señores. Claro, no, no, el turismo de ahora... ¿Ya me contabas de esto? En Egipto hay, bueno, adultos, niños no tan pequeños, pero bueno, mucha gente intenta renderte un dólar, un euro... Enséñamelo, muévelo, muévelo un segundo, me refiero a gíramelo. Ah, correcto, es el escarabajo. Escarabajo. Escarabajo verde, famoso, egipcio, amigo. Sí, símbolo de la suerte. Exacto. Entonces, no hay nadie que se va de Egipto sin su escarabajo. Exacto. ¿Ok? Esto es la inteligencia, ¿verdad? Esto es el mundo de hoy. Sí, del siglo XXI, ¿no? Estos son más avanzados que nosotros. Exacto. Hacen fuego de todo. Exacto. Vale. Es cuidado. No, bueno, son... Sí, sí, son egipcios, efectivamente. Son egipcios. Efectivamente. ¿Cuándo has vuelto? Bueno, hace tres semanas, sí. Qué sucio es el arte, a veces. Cómo hay que mancharse, ¿verdad? ¿Ya? Ah, qué bueno. Esto no... Bueno, hay gente para quien es suciedad. Para mí, no. Como siempre fui fotógrafo de joven, me manché los dedos con aquellos reveladores. Sí, sí. Esto... ¿Ya lo tienes terminado? No sé, lo dejo un poco así, a ver cómo... Seca. Seca. Sí, sí. Porque como todo, es un proceso al final. Uh-huh. Y entonces, estoy en el proceso de ver si se combinan, cómo puedo intervenir para modificar, en fin. Interesante. ¿Qué importante es la imagen en publicidad? ¿Sabes qué hubo? Para hacer una foto que repetí, treinta sesiones de la misma en estudio porque no funcionaba. Por supuesto, por supuesto. Está una al día revelar qué importante es un logotipo que venda. Dependen empresas gigantes de una imagen. Gigantes, con muchas, muchas familias. Y hay un fotógrafo que es, junto a un director de arte y a otro equipo de gente, el encargado de generar esos millones de carteles de las vallas de Nueva York, Madrid, París, Milán, blablabla. Sí, porque bueno, puedo llevar tela enrollada, pero esto tiene sus límites, porque la tela no puede ser, que con esto puede ser el más grande. Tablas viejas llenas de humedad, qué arte tienes, muchas gracias, perdona que lo mencioné. Tiene muchísimas gracias. No, no, ha sido envergacidad voluntariamente, porque esto está inspirado de Max Ernst. Amigo mío, perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname. Soy un verdadero analfabeto en artes. Está provocado. Ajá. Sí, porque si no, bueno, porque ves que hay una producción. Bueno, el concepto para poder llevar mucha pintura combinable, qué inteligente eres, lo siento, no es querer molestar ya, ni pelota. ¿Sabes? Dividido en dos, estoy ya con algo de... Qué buena solución. Enormes cuadros que son divididos. Bueno, divididos. Y además puedes expanderlos porque vulgar con las... Que son putzles. Que te llevabas a esas ferias secretas que me pidiste que no dijera que nos íbamos el 4 a Miami, todos. No, 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 es tú. A las grandes ferias de arte del mundo. Gracias. Qué genial invento de un genio. Dirán ustedes, para este todos son genios, pero es que me trato con muy poca gente. Y con la poca que trato, me lo paso genial, porque sí, son gente muy divertida los genios. Es un gran artista el tipo. En 2003 le he dejado cuatro cuadros en su... Ajá. Es muy buena. Está toda la... Manuel Lebrín, estamos hablando, Galería Marina del Este, ¿verdad? Yo en 2003 le he dejado cuatro cuadros. El aguacatismo. Bueno, qué mística tiene un artista en su cerebro para generar, no una, sino cientos, diría casi miles, de obras de arte con este símbolo de al muñeca. En una versión moderna, los artistas se parecen, como me recuerdan a esos otros genios que en otros tiempos intentaban vender su obra en París, fracasando, muriendo de hambre literalmente. Les hablaba del señor Modigliani. Morir, tísico, y de abandono de una sociedad que no comprende a un genio, por la sencilla razón de que el genio no tiene una mente normal. El hambre de Picasso en su habitación de París antes de ser un dios. Y van y le preguntan después cómo pintó, cómo se inspiró. Las alucinaciones del hambre. París. En el bateau a la voir. Con Georges Braque. A mí, Georges Braque me ha inspirado mucho. En este magnífico, aunque reducido espacio, hay tanta cosa junta que casi no se puede andar. Es realmente pequeña la habitación. Pero hay tanto trabajo, hay tanto esfuerzo, hay tanta creatividad. En fin. Muchísimas gracias, Jan, por tu amistad. Muchísimas gracias por tu talento total. Muchísimas gracias por tu generosidad y tus ideas que compartes conmigo en la intimidad de tu taller. Gracias, Jan. Gracias, Jan. España siempre fue diferente. Y resulta que ahora tenemos que competir. Hay mucha necesidad de actuar. Un pueblo unido. Es capaz de hacer verdaderas maravillas. Ya vale de signos que no conducen a nada. Ya vale de signos que no conducen a nada.